Soñor Mi primera ilusión, mi primer gran amor La primera mentira y el primer error Me enseñaste a volar y escribir en el cielo Dibujar corazones que a veces te quiero Pero todo cambió, terminaron mis sueños Nunca quise hacer diez años, solo quise dar mi amor Fue mi culpa, no lo niego, lo hace ya se temieron Sé muy bien que tú no quieres ya saber nada de mí Por haberte lastimado, hoy me alejo de aquí Mi primera ilusión, mi primera aventura Duele el amor, dulce amargura Si me llanto rodó, hoy quiero ser feliz Grubo sonori Tú, mi primera ilusión, mi primer gran amor La primera mentira y el primer error Me enseñaste a volar y escribir en el cielo Dibujar corazones que a veces te quiero Pero todo cambió Pero todo cambió, terminaron mis sueños Nunca quise hacer diez años, solo quise dar mi amor Fue mi culpa, no lo niego, lo hace ya se temieron Sé muy bien que tú no quieres ya saber nada de mí Por haberte lastimado, hoy me alejo de aquí Mi primera ilusión, mi primera aventura Duele el amor, dulce amargura Si me llanto rodó, hoy quiero ser feliz